Ok, ahí está. Bueno, esta es una pequeña presentación que tengo preparada de SystemD. Presentaciones en texto. Bueno, SystemD o SystemD, no sé si más o menos conocen, bueno, ya se lo han tratado, me imagino que mucho, pero en general es un programa, es un sistema, es una colección de demonios, de hecho, por eso tiene la D al final, por los dimons, que es precisamente el servicio que se activa inmediatamente después del kernel, lo primero que va a cargarse después de que uno enciende la máquina y este... Vamos a ajustar a los tamaños de consola. Es lo primero, como les digo, que se inicia después de cuando arranca la máquina, entonces lo que va a buscar es algo que inicie todo el resto de servicios que va a usar la máquina, pues, la computadora. Bueno, SystemD fue desarrollado por Leonard Pottering, que es un camarada de Red Hat, entonces es un poco controversial, como dijo Richard, todo lo que fue el desarrollo de SystemD, porque, pues, parece que no tenía mucho ángel este señor Lenard, pero al final, pues, se implementó por primera vez en Fedora, fue la primera distro grande que sacó SystemD, y de ahí poco a poco se fueron subiendo diferentes distros, como fue desarrollo de Red Hat, pues, pues, este, muchos dicen que fue imposición de Red Hat a la comunidad, pero, vamos, la comunidad, cada quien se sube a los trenes que quiere. Entonces, vamos, no fue tanto imposición. Entre otros proyectos que este Pottering tiene, participó en Pulse Audio, que es parte del audio actualmente que usamos en Linux, y de Abagic, que es un servicio para buscar cosas como impresoras y utilizarlas, descubrirlas en la red y utilizarlas sin mayor configuración. Y, volviendo aquí a lo que decíamos, ¿no?, que es un Linux System, pues, se va a encargar de arrancar todos los servicios que necesite una computadora para trabajar, desde los servicios para, por ejemplo, el SSH, la CX, para tener el display, todo, todo, se va a encargar eso de, este, los Linux System de arrancarlos, de terminarlos y de mantenerlos, o sea, no nada más arrancarlos, sino ver que estén funcionando, que, que no, este, que no mueran, y si, y si nosotros queremos terminarlos, pues, terminarlos apropiadamente. El, el sistema que normalmente se estaba utilizando hasta, pues, desde hace mucho, en los ambientes Unix-like, era Init5, que, este, que, pues, se creó hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, pero, este, pero fue creado, vamos, con otro, con otro tipo de arquitecturas en mente, cuando esto fue creado, no, no había, este, no había dispositivos Bluetooth, no había discos USB, no había Linux Containers, no había, este, pues, toda una serie de, de tecnologías que hoy en día se usan. Entonces, este, este, System, System D, está pensado, pues, para, para adaptarlo un poquito más a las, a los nuevos desarrollos, y que sea más, este, más automático. Una crítica de, de, este, de System D, es quizá todo lo, lo que va, lo que ejecuta. En primer lugar, se va a encargar del control de la, de las unidades. Estas unidades son, por ejemplo, el servicio de SSH. Cada, cada unidad se va a encargar de arrancarla, de ver que esté funcionando, de levantarla, si acaso creació, o de, o, o saber qué fue lo, qué diablos pasó. Incluso, además de arrancarla, va a buscar las dependencias. Por ejemplo, si está corriendo SSH, o, o Apache, qué son las, qué necesito, qué otros servicios necesito para que Apache esté corriendo. Y también, si uno de ellos muere, pues, este, pues, realizar las acciones correctivas para que, para que se mantenga el servicio corriendo, el servicio superior, que es Apache. Entonces, System D lo que hace es, este, trabaja con C-Groups, que es una, no es un concepto de, de System D, ya existía antes en, en Linux, el concepto de C-Groups, que son, este, precisamente grupos de servicios para poderles asignar cierta cantidad de recursos. Y, System D lo toma y lo, lo implementa, y vamos a ver ahorita cómo, cómo, este, cómo maneja sus, este, sus características. Otra cosa que hace System D es, este, es hacer el boot de las, de todas las aplicaciones de los servicios en paralelo. Es decir, cuando arrancamos, eh, la máquina, no tenemos que esperar a que termine un, un, de cargar un proceso para cargar el siguiente, a menos que sea una dependencia. Sino que si ambos pueden cargarse, este, y no se obstaculizan entre sí, pues, van a arrancar cada uno de ellos. Entonces, también se, eh, es otra cosa de lo que hace System D, es el control de logs. La filosofía es, este, que todo tiene que estar, que todo tiene que quedar asentado en un registro. Desde que inicia la máquina, hasta que termina, siempre debe haber un registro de todo lo que sucedió. ¿Por qué? Pues, porque es importante el debug, conocer qué fue, qué fue lo que pasó. Entonces, este, es parte también de la, de la crítica a System D, cómo está haciendo muchas cosas. Y, por eso digo, ¿qué hace? Pues, hace mucho más, y todavía mucho más. Porque, incluso hay por ahí un Giffen que se ve, este, System D comiendo, comiendo cositas, ¿no? Este, come el user logging, come, este, el arranco, todo, este, todo está absorbiendo. Y es muy criticado esto porque, porque la comunidad dijo que no era, el, mucho el, el Unix Way, de pequeñas unidades, trabajando, este, en forma separada, y haciendo pipes de uno a otro, para, este, pues, para consumir sus recursos. Ahora, System D parece algo grande, que tiene muchas cosas, y, este, y todo, y están centralizadas demasiadas cosas ahí, y la comunidad dice, no, pues, este, esto no es el, eh, parecía que sentía que no era el Unix Way, pero, pero, a lo mejor, este, los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces, este, antes, la gente desarrollaba sus, este, sus sistemas, y ponía su script de init, y ahí lo iba tuneando, ¿no? Pero era, los servicios eran más sencillos, tenías menos por qué preocuparte a la hora de administrar sistemas. Ahora, con System D, se reduce mucho la, la complejidad en los scripts de arranque de, de cada servicio, dejando, se supone, en mayor, este, en mayor, dejarle en mayor tiempo al administrador del sistema, para ocuparse en otras cosas. Bueno, se me olvida que no, no debo usar las flechitas con este. Ok. Hay varios componentes, eh, que tiene System D, además del mismo. Este, aquí los voy a mostrar algunos, este, una consola, este, un journal, que es este, el, el demonio. Bueno, si se fijan, todo termina con D, porque precisamente, eh, tiene el enfoque que son demonios. Pero cuando, cuando, este, cuando nosotros estamos en la, eh, en interacción con System D, nos referimos a, a servicios, a unidades, eh, porque System D no los considera como, como un demonio, sino como una colección de demonios. Por eso, este, eh, ahí cambia un poquito la, la, este, la concepción. Eh, login, precisamente el user login, lo que, lo que nos decía Patricio, que también se lo comió. Eh, la parte de la red, eh, la hora, también, este, los dispositivos que, que entran a, a dev. Y, el boot, también. Bueno, pues, vamos a ver un poquito, ahora sí, sobre lo que, lo que podemos hacer con, con System D. A ver, voy a, se me hace que, el tamaño de, le puse más. Aquí tenemos, eh, una, ok, una consola, de mi máquina, y, donde, precisamente, pues, ya, este, ya estuve viendo algunos resultados de errores, para ahí, que van a salir, para, precisamente, verlos. Eh, empezamos, por ejemplo, con System CTL. Este es uno de los comandos básicos de, de System D, para interaccionar con, con el usuario. Nos dice, por ejemplo, todos los servicios que están corriendo. Y aquí, bueno, no hay mucho, este, no hay mucho, precisamente, ahí hay, ahí hay un failet. Lo dejé, para, para un poquito, este, ver lo que, eh, las alertas que nos mandan. Todos los, este, todos los servicios que están activos. Por ejemplo, aquí está Genome, este, y aquí está uno, precisamente, en rojo, que falló. Eh, casi toda la, la interacción de System D, cuando, cuando uno está trabajando con él, y le pide reportes, todos los, este, los fallos, los pone en rojo, y en amarillo las alertas, para ayudarnos, pues, a, ahí a, a distinguir, que, pues, hay algo mal. Y, pues, también nos ponen una, nos ponen una página, donde podemos, como un, como un, como un list. Donde podemos subir abajo y arriba, pero, pues, eso, para facilidad de la lectura. Ah, ah, ok. Las unidades, eh, también se usan con System CTL. Antes se usaba el, el comando Service. Eh, por ejemplo, ser, Service, ah, SSHD, Status, era, el old way. Pero, ahora, sigue, sigue, sigue funcionando, porque es un link a, System CTL, Status, SH, punto, Service. Ah, si se fijan, es lo mismo. Y cuando uno consulta a, a, este, el servicio, pues, System D, el, no. Nos da un pequeño resumen de todo lo que está pasando. Dice que está activo, ¿desde cuándo? De hecho, una hora, dieciséis minutos, cuando prendí la, la máquina de seguro. Y, nos, este, nos manda las últimas líneas de log de ese servicio. Precisamente, para, si hay un error, si no arrancó bien, pues, a ver qué, qué fue lo que pasó. De hecho, aquí están mis dos conexiones, que hicimos ahorita para la presentación. Ahí están logueadas. Entonces, en, con solo saber el, con solo este, ver el estatus del servicio, pues, podemos obtener un resumen rápido de, de cómo está. Nos dice el PID, también. El C-Group, el que hablábamos hace rato. Ah, qué otra información. Enable quiere decir que va a arrancar desde, con el inicio de la máquina. Aquí mismo, dentro de estos comandos, estos son básicos casi para la administración del, del, este, de los servicios. Start, para, para comenzar un servicio. Stop, naturalmente, para detenerlo. Status, para devolver su, su estado. Restart, para, si hay una condición de error o, por ejemplo, tenemos, queremos recargar Apache o algo así. Aquí lo podemos hacer sin, sin demasiada, este, línea primero detenerlo, luego arrancarlo, etc. Enable quiere decir que, que lo vamos a, que vamos a habilitar el servicio para que inicie, cuando iniciemos la máquina. Y disable, lo podemos, lo podemos quitar. Por ejemplo, SSH, está enabled. Por ejemplo, podemos buscar, eh, HTTPD, que es Apache. No está activo, está inactive, está dead. Y está disabled, no arranca cuando, cuando arranco mi máquina, pero podemos, este, podemos arrancarlo. Y, revisamos el status, y ya está. Y con status, precisamente, nos, este, a la hora que, que le dimos status, ya nos devuelve la misma información. Que está active, que está corriendo, que tiene estos, este, estos e-groups. Y las últimas líneas de, de log. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a ver qué son las unidades. Las unidades. Son todas las, las, este, todos los servicios que SystemD tiene, por ejemplo, para, este, para activar dentro del sistema. Aquí vamos a ver toda una serie de, de servicios. Es igual al, al, este, al que vimos hace rato. Pero, si se fijan, aquí nos tiene, nos tiene, el estado. Que está cargada, que está active. Algunas están trabajando. Running. Unas están, este, esperando. Por ejemplo, dnf. Entonces, este, este, pues no está trabajando. Pero, seguramente tiene ahí un Chrome para, para, este, ejecutarlo en un rato más. Y aquí nos, cuando hicimos esto, ListUnits. ¿Dónde estás? Nos muestra la que fueron cargadas. Pero, también podemos mostrar las que no fueron cargadas. O las que incluso tuvieron. Aquí está, por ejemplo, la que, este, la que falló. NotFound. Todas las, las que, este, SysLog, por ejemplo. SysLog, porque no está, este, no está activada, porque log ahora lo lleva a SystemD. Este es un Fedora. También podemos ver las que fallaron, nada más. Y es nada más en la que, en la que, en la que teníamos el, el error. En ese, LogService. También hay algunas. Sí. Sí. Sí, sí. Backlight, a veces por el, el vendor. Tengo los módulos del kernel, el kernel. ¿Está mal? ¿Módulos del kernel? ¿Con los fallados? Sí. ¿Con kernel, módulos? A lo mejor algo no cargó bien. Igual ahorita lo podemos ver. Sí, él tiene fallados, pero bueno, es muy. Ajá. Bueno, este, vamos a ver, por ejemplo, ahora, me devuelvo aquí para que, chequen sus máquinas. Bueno, entonces, incluso aquí salen errores que quizá ni nos habíamos dado cuenta que existían. Que ahí los teníamos y algo estaba deteniendo a lo mejor el inicio de nuestra máquina, algo funcionaba mal, pero aquí pues lo podemos ver. Aquí viene un poco de todo lo grande que es SystemD, ¿no? Se está encargando de todo, toda clase de servicios, desde los más básicos hasta las aplicaciones que uno tiene frente a la pantalla. Ok. Por ejemplo, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo están configuradas las unidades. Nada más voy a hacer este, una búsqueda. Ah, SystemD. ¿Cómo se llamaba? es un ejemplo de cómo era la forma antigua de arrancar un servicio. Era un script de bash. Entonces, en todo el script de bash estábamos preguntando por las condiciones de error, si se cargaba, haz esto, si no se cargaba, haz aquello. Entonces, era todo, desarrollar todo un, todo un script. Y fallaba algo, ponte a buscarlo. Entonces, este, o tienes otra istro, tienes que adecuar tu script. A lo que, a lo que. Pero, este, con SystemD, pues las cosas cambian. Por ejemplo, este, vamos a ver cómo está configurado el script para iniciar el servicio de HTTP Apache. Otra de las cosas que tiene muy bien son que puedes definir muy claramente las dependencias entre el servicio, ¿no? Sí. Si tienes algo que dependa de otra cosa. Así es. Bueno, si se fijan, todo esto es comentario. Así que, la parte básica de la configuración está aquí. Esto es solo la parte de la definición que va a arrancar este Apache. Y vienen algunas, este, algunas variables, por ejemplo. Variables de entorno. Y algo muy importante, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, ¿cómo lo va a iniciar? Ah, este. ¿En qué, en qué este, en qué modo va a arrancar? Vamos a ver un poquito más adelante esto de los targets. Porque es importante. Entonces, con ese pequeño script, ahora sí puede Apache arrancar y, este, y no tenemos que hacer todo un script de bash para, o revisar todo un, un programa de bash para ver por qué de diantre no arrancó. Ah, aquí está lo que comentaba Sergio. Las dependencias. Esas son, por ejemplo, las dependencias para que pueda correr Apache. Y están en orden jerárquico. Entonces, tenemos, desde lo más básico, desde Mount. Alza, ¿por qué diablos alza? No sé, pero ahí está. Fíjate. Pero, o sea. No, se ve que los está listando porque son hijos de Basic Target, ¿no? Ah, probablemente. Seguro usa Basic para otra cosa, pero te está, como es jerárquico, te está diciendo también quiénes son los hijos de Basic. Así es. Y pues nos dice también en verde los que están activos y en rojo los que no. Pero es, este, pues es un, list dependencies. Vamos a ejecutarlo sin el all, a ver qué nos da. List dependencies. Por cierto, si tienen bash completion, pueden, con todos los comandos de SystemCTL, con TapTap, pueden obtener, este, el completion. Sí, es más, es más, este, Firewall, ahora sí tiene más sentido. Sí. Journal. Journal. El socket. Ajá. Ahí está. Creo que este ya. Ah. Otra parte muy interesante, el mask. Imagínense, por ejemplo, en Debian tenemos, podemos descargar y, este, está en los repos tanto MariaDB como MySQL. Pero, si nosotros, este, tenemos en un equipo algo que nada más necesitamos usar MariaDB, y no queremos que algún otro administrador, por alguna razón del destino, se le ocurra iniciar MySQL o lo que sea, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a detener, este, este, stop HTTP. Bueno, vamos, para que, veamos que efectivamente está corriendo HTTP. Sí está corriendo el servidor web. Entonces, lo vamos a, ya, ya no está corriendo. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, mask. Que previene eso, que yo no lo pueda iniciar. Entonces, este, de esa forma, pues, podemos decirle a un servicio que ya, este, a menos de que le quite la mascar, pues, este, aquí, por ejemplo, con tab, podemos ver los, este, todos los, en los, este, en los comandos, y está un mask. OK. Ahora sí. Start. Y ahí está. Entonces, así podemos, este, evitar que, que se arranquen servicios con mask, a pesar de que estén configurados, o incluso a pesar de que, este, alguien le dé un reinstall. Entonces, con, de esa forma podemos controlar un poquito lo que, lo que estamos usando. OK. Este es un pequeño ejemplo de cómo, este, podemos hacer un service file nosotros mismos. Es un, con estas líneas, hice, hice lo que, hacer un demonio, básicamente. Así de fácil puede uno hacer un demonio con, este, con systemd. Nada más describe la unidad, y le dice cuándo, cuándo, este, qué es el comando que va a, este, a ejecutar. Entonces, para crear un demonio antes con, este, con los otros sistemas, teníamos que hacer nuestro script de bash, etcétera, cargarlo, probarlo, etcétera. Y, ahora, ahora es muy sencillo, ¿no? Nada más ponemos una, un, este, un service file, y, los, y lo mandamos llamar con, este, Ah, y le damos enable, en un momento dado, si queremos que arranque con la máquina. Hay muchas, muchas opciones dentro de los service files, pero, vamos, no, no alcanza, este, el tiempo, para mostrar todo lo que podemos hacer. ¿Dónde está? Ah, ater la presentación. ¿Dónde está? Ah, ater la presentación. Está, está hecha en, este, en TPP, presentaciones en modo texto. Así está, ajá. Bueno, otra cosa de lo que se encarga, eh, SystemD, es, oh, ¿dónde está? Next, next. Aquí está. Es, Timers. Es una, es una, es una implementación alternativa a CronTab. ¿Por qué? Porque con, con este, con los timers, son un poco más flexibles que con CronTab. Con CronTab, podemos definirle, ejecutalo cada cinco minutos, o cada tercer jueves del mes, a tal hora, etc. Pero no podemos decirle, ejecutalo después de que inicie la máquina. ¿Verdad? Entonces, eh, hay dos, dos, este, dos modos de configurar los timers. El monotonic, que es precisamente relativo a cómo está el sistema. Después de que se reinició, después de que un servicio arrancó, ejecuta un timer tiempo después. Y el real time, que es el, eh, con lo que podemos sustituir a CronTab, que es ahora sí con fechas de, de hora y calendario. Vamos, por ejemplo, de hecho ya tienen configurados, eh, probablemente su distro, ya tenga por ahí. Algunos timers configurados. En mi máquina, por ejemplo, está DNF Make Cache. Entonces, probablemente, para ver si mi repo está sincronizada. Entonces, cada cierto tiempo, está ejecutando. Aquí nos dice, ah, ah. Nos dice precisamente cuándo va a ejecutarse. Y podemos crear también nosotros nuestros, este, nuestros timers personalizados. Para, este, para ejecutar ciertas rutinas. No necesariamente, este, encender o apagar servicios. Les puse aquí abajo, las páginas del manual. Aquí en los timers, está muy interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. No, no lo hay. Ah, precisamente. Aquí es donde está un ejemplo. De cómo, de cómo, este, podemos configurar un timer. On boot, 5 horas 30 minutos. Que después, de 5 horas y 30 minutos, después del boot, va a ejecutar algo. Entonces, esa es una funcionalidad que no la, no la, no la, no la puedes obtener con crontab. Y bueno, crontab, ahí sigue. Lo puedes seguir usando. Voy a usar, este, los timers de SystemD. A ver. Por algo puse también este time, este, esta página del manual, no me acuerdo por qué. Ah, precisamente porque aquí están los, este, los, los formatos válidos que, que este, que soporta. No, ni idea de si, si alcance a cachear microsegundos. Pero, milisegundos, segundos. Pero, considerando que, todo esto está implementado para, para, tanto computadoras de escritorio, raspberries, como para supercomputadoras. Ahora sí que, microsegundos tal vez tenga sentido. Y aquí está, ejemplos de, de cómo, este, de, de, de cómo podemos configurar reglas para, para los timers de, de, de SystemD. Voy a cerrar esto, está haciendo eso. Así que si tu NFS tarda en configurarse y montarse, le puedes decir a un servicio que se espere unos dos minutos y luego intente prender. Ándale. Un caso práctico. Ajá, un caso práctico. Ok, slices es otra parte de, muy, muy, muy interesante de, de, de SystemD. Eh, cuando, cuando, todo esto no, no existía pues cuando los primeros sistemas de arranque se fueron desarrollando. Los slices sirven para poder asignar recursos tanto de memoria como de escritura en disco, bandwidth o uso de CPU. Se le puede asignar a, a ciertas tareas. Eh, por defecto, si están repartidos todos, eh, de forma unitaria, los tres slices que hay preconfigurados en, en SystemD son, eh, SystemSlice, MachineSlice y UserSlice. Entonces, cada uno con su, este, con su propósito. ServiceUnits va a incluir a todo lo que, lo que son, este, pues por ejemplo ahorita veíamos Apache. Él va a entrar ahí en, 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 este, en ServiceUnits. Eh, tenemos un apartado especial para las máquinas virtuales y contenedores. Entonces, aquí desde, 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 desde SystemD podemos asignarle, eh, los recursos que van a consumir, consumir los contenedores. Eh, y la parte de usuarios también podemos definirle cuántos recursos, eh, va a usar. Que puede controlar, eh, el CPU, cuánto CPU va a usar, la memoria también. Eh, el número de tareas que puede, que puede abrir cada una, cada uno de los procesos. Y también el Input-Output puede controlar eso. Y no me metí mucho en esto, pues es, yo creo que es un poquito más complicada esta parte de, de configurar. Pero, este, pero aquí están las páginas del manual. Sí, pensé en configurar un contenedor para probarlo y todo eso, pero ya no hubo mucho tiempo para todo esto. Entonces, los sockets. Algo muy interesante con, con SystemD es que puedes, puedes tener un proceso, eh, por ahí, este, listo para arrancar. Y cuando, este, SystemD, por ejemplo, eh, escucha una conexión en el puerto determinado, él inmediatamente puede decir, ah, este, me llegó una conexión aquí, en este puerto, arranco tal servicio. Y si no es un servicio que está, que está, por ejemplo, consumiéndose siempre, nada más lo puedes consumir a demanda. En cuanto, con los sockets puedes hacer eso. Que nada más, cuando escuche la petición, va a arrancar el servicio y lo va a ejecutar. Se me hace que aquí viene un ejemplo, de hecho, en la página del manual. La nueva versión de Exynet. Andale. Exynet. No, no está aquí. Pero vamos, se pueden poner creativos con, con todas las monerías que están viendo, que a lo mejor no sabían que hacía SystemD. Next. Ok. Otra parte, este, con la que probablemente tratamos mucho con SystemD es con Journal. Usualmente, eh, trabajábamos con los logs, en Barlog. Y este, y ahí analizábamos. Todo estaba en texto plano, a menos que lo configuráramos. La aplicación le decías, es que, mándame los logs a esta, a esta ruta, a este, a este archivo. Y Syslog lo, lo ordenaba cada cierto tiempo, lo depuraba, etc. Pero la idea de, de SystemD es que él va a llevar, eh, como todo, todo, todo tiene que estar registrado. Él puede llevar el orden de los, de los logs y agruparlos en, ahora sí que por tiempo, para no tener unidades ahí aisladas. Acá tengo el kernel, acá tengo los logs de Apache, acá tengo los de la base de datos. Entonces, todo los agarra y los entrelaza. Una crítica de, de Journal, fue que, ahora los logs no estaban en texto plano, son binarios ahora. Y este, y decían, no, pues ya no los puedo consultar tan fácil. Pero, de hecho, el, el comando de Journal es bastante, bastante flexible, como para que podamos consultar toda clase de logs. De hecho, este, creo que es, eh, la primera, la parte, más, más práctica que podemos interactuar con SystemD. Primero que nada. Recuerden que teníamos un demonio para, para la fecha y hora, por eso tiene SystemD eso. Porque los logs los quiere sincronizados todos. Entonces, también agarró, eh, dijeron, ah, pues ya que estamos agarrando cosas, vamos a agarrar también la hora, ¿no? Entonces, eh, por defecto siempre, SystemD, los logs, nos los va con, eh, a, a mostrar en nuestra, en nuestra hora local. Vamos, por ejemplo, a consultarla, que esto ya vamos a cerrar, para que no se esté haciendo mal sitiado. Uy, aquí están todos nuestros logs. ¿Desde cuándo inician? Uy, desde enero 16, ya tengo bastante con el log, ¿verdad? Y aquí está, si se fijan, la, la fecha, la hora, el hostname, y cuál fue la unidad que originó esta línea de, de log. Como lo tenemos en una página, podemos, es un boot esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, otras unidades que están, este, que están mandando mensajes de log. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Antes nosotros podríamos creer que teníamos un error en, eh, no funciona mi aplicación. Va a ser Apache. Y ahí está, hijo, y estás haciendo, este, eh, troubleshooting con Apache. Y ya, después ya le moví acá. Ah, no, va a ser, eh, la base de datos. Y ahí vas a ver los logs de la base de datos. Ah, no, van a ser permisos. Y ahí vas a ver los logs de los permisos. Pero como todo está aquí entrelazado, por la misma hora, tú puedes ver cuándo sucedió algo, y cuáles fueron las unidades que estuvieron participando. Ah, otra, otra bandera de Journal es B, que nos muestra las, este, las líneas de log, de, del boot, precisamente. Nada más. De hecho, puede guardar bastantes, este, bastantes, este, bastantes boots, de acuerdo a cómo esté configurado. Las primeras, eh, implementaciones de SystemD, el, el, todos los logs de Journal no estaban persistentes. Se borraban cuando apagaba la máquina, cuando Journal estaba, estaba joven. Bueno, sigue siendo joven, no tiene muchos años, pero ahora, por ejemplo, este Fedora, ya, ya este, Syslog ya está deshabilitado. Ya Journal está trabajando a full. Entonces, eh, en Fedora, por ejemplo, en este, en este archivo es donde se modifican las características de, de Journal, como lo hacíamos con Syslog. Vamos a ver, que es mucho más sencillo. De hecho, está por default. Entonces, no tengo ninguna, ninguna, este, ninguna variable alterada. Pero si se fijan, son muy poquitas las, las, este, las variables que nosotros, este, podemos configurar. Todas, todas, todas las variables, todo esto está documentado en sus páginas del manual. Aquí no, aquí está. Les voy a pasar también la, la presentación. Donde nos explica qué hace precisamente. Cada una de las, este, de las líneas que nos podemos encontrar para configurar todo el servicio de Journal. Si nosotros, este, queremos, ahora sí, como les decía antes, eh, con menos B, podemos, este, listar los, los, los BUDs que hemos dado con nuestra máquina. Aquí se tarda porque, pues, ya tengo bastante con este Journal. Y bueno, y podemos consultar precisamente, el, este, el, en este caso le estamos diciendo que consulte solamente el primer BUD. Vamos a ver si ya lo tengo. No se tarda, porque yo mismo me sorprendí del tamaño de Journal, de los archivos de Journal una vez que, que lo estuve consultando. No lo, no lo modifique. Lo voy a parar porque no tiene mucho, mucho caso. Pero es, es, el resultado sería similar a Journal menos B, pero con, con menos, uno, menos dos, este, le podemos decir, cuál BUD es el que queremos nosotros analizar. Entonces, si nuestro último BUD falló, pues ahí podemos, este, ver, o incluso, podemos ver las diferencias antes de hacer un upgrade mayor. Si se nos actualiza el kernel, ahí algo se rompió. Entonces, ahora sí podemos examinar los logs antes de la actualización del kernel y ahora que nuestro sistema está roto. Ok. Con Journal también podemos decirle cuándo queremos consultar logs. Por ejemplo, aquí podemos decirle, dame todos los logs desde esta fecha. Y listo, ya tenemos este, logs precisamente de, por periodo y ya están aquí mezclados todos los servicios que estuvieron implicados. No importa, ahora sí que podemos ver el sistema como un todo y ver y analizar precisamente dentro de ese todo que pudo haber fallado. Bueno, tenemos la bandera SINCE y UNTIL también para decirles, ¿sabes qué? No quiero tan, nada más quiero cierto periodo de tiempo muy pequeño. Está más cortito y más queremos hacer debug de lo que falló en ese preciso momento con SINCE y UNTIL. Ah, también soporta algunas cadenas como Yesterday, Today, Tomorrow, Now and Ago. Por ejemplo, los logs desde ayer o los logs desde hace dos horas hasta hace una hora. Entonces, aunque Journal está hecho en C, creo que está pensado para que los usuarios con los nuevos paradigmas de programación lo utilicen. Con la forma, a lo mejor no es tan complicado usar la línea de comandos de SystemD, porque pues los comandos son, todas las variables son bastante intuitivas. Ahora, si nosotros no nada más queremos el tiempo, si las unidades, vamos a ver, por ejemplo, los logs de Apache. Y ahí están los logs de Apache, incluso está ahí diciendo cuándo hubo un reboot, para identificar que fue un periodo diferente del sistema. ¿Cómo se dice el comandos? Ese... Menos u y el nombre de eso. También puedes correrlo sin punto service. Cuando haces una consulta y no le pones punto tal, porque puede ser punto target, punto slice, punto timers, cada uno de los objetos que nos estuvimos refiriendo, él asume por defecto que es service. También, por ejemplo, podemos analizar, ese Linux también está aquí, entonces podemos ver nuestros logs de ese Linux. Nada más aquí tenemos que decirle, ese Linux context, es con el autocomplete de Bash, con eso podemos... Y tenemos disponibles estos contextos de ese Linux, entonces ahora sí, si queremos hacer un debug, Bluetooth... Ahí va de nuevo... Este boleh... Este... Este... Ctl Aqui en bajo, ese Linux... Ya con eso le doy este... ¿Le daba doble tap? Ah, no. Journal Citl En bajo, ese Context Otros tabs Entonces Todos los contextos De ese Linux que podemos Hacer Oye, y el guión bajo es porque es una aplicación En particular, ¿verdad? ¿Te significa que puedes filtrarlo por otras Otras cosas que tengas instalado? Si le ponen nada más guión bajo, me imagino Que te las filte Ahí están Quieres un device Entonces también A veces Es la bronca de Ah, me lo bloqueo ese Linux ¿Cómo diablos Buscaba los contextos De ese Linux Entonces Exactamente Es más fácil recordarlo con Journal Ok También podemos Buscarlos con el Con el UID Nada más esto lo tengo que obtener antes del sistema Apache es 48 Ah, mira Los logs de Apache De hoy Pero el usuario cuyo UID Dice que no hay Since today No, debería de haber No, ese HTTP y Apache son diferentes Ah, cierto Muy bien No, pero este es por el Usuario Si En este caso es por el usuario Y aquí estoy Ahora si Haciendo Debuts de los logs Por el usuario Ok Otra vez Ok También podemos Este Ey, no te vayas para allá Podemos precisamente Por el path Del servicio Que los Que los inició Por ejemplo De bash O por Error level Ajá Mucha sangre Ajá Mucha sangre Entonces este Podemos incluso Este Este Er Se refiere A este Nivel de error Pero podemos Usar el número Para decirle Entonces Por ejemplo Warnings Hasta warnings Sí Ajá Sí, exactamente Era con Grep Y ahora Unos poquitos Banderas Y listo Llegó un rato Para el gusto Sí Agarra práctica Sí Ajá Ok Unas cosas Que podemos hacer Este Para Para lidiar Con los logs No full Como Si se fijan Está truncando El Fin de línea Para que quepa Nada más ahí Para no tener Todo Como dice Richard Que no llegue Hasta Tlaquepaque La línea O también Este El No pager Es Y una Lo escupé Todo En vez Del Les Así es ¿Qué pasó? Aquí no tengo Vídeo No ¿No tienes Vídeo? No A ver A ver si no Crashe el Screencast No No Signo Sí Ahí está A ver si no Crashe el Screencast Ok Este yo no me acuerdo Qué era Ah Ok Además del output Podemos poner JSON Que 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 todas nuestras Líneas de log Nos de Ajá Y es Sí Ajá Pero también Está Ajá También está Muy práctico Porque si te fijas En esta parte Estamos Filtrando Cada parte Del Este Del mensaje Del log Le puedes dar Un no pay Y reaccionarlo A un script De By O no Algo Para hacer Algo Más Complicado Sí Es como Un query Ah Ok Eh El número De Las últimas Veinte Líneas Ah Mira El wireless Está cambiando De canal Nos estamos Dando cuenta Aquí Este O también Podemos hacer Un Este Un follow Entonces Aquí por ejemplo Es equivalente A cuando Hacíamos Este Tail Menos F Bar Log Tal 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 Lo que sea Entonces Con menos F Haces el follow Nada más le puedes Decir todo O especificar Unit Maria DB Punto Service Pero si No más No necesito Es todos Los diferentes Logs Así es Y como Precisamente Para ver De que De que Tamaño Es nuestro Log Está este Comando Dis Usage Ahí está El tamaño De Los logs 1.3 Gigas Por eso Se tardó Mucho Cuando le Dije Alístame Todos Los logs Pero si Te fijas Cada vez Que lo Consultábamos En los Comandos Es bastante Rápido Entonces Esa es Una de Las ventajas De que Esté En binario También Podemos Nosotros Hacerles Estos Comandos De Administración Sabes Que Ya no Me interesa 1.3 Gigas Es demasiado Quiero Que Me Redimensiones El log A solamente 1 Gigas O a 500 Megas Y con Esto Lo que Va a Hacer Es Va a Cortar Las líneas Más Antiguas De Logs Hasta Que Queden Del Tamaño Que Tú Le Dijiste Es Una Tarea Más Rápida Que Estar Este Truncando Borrando Archivos En Barlog Porque El mío Tiene 4.2 Megas No No Así Es Probablemente Recuerda Que Este Que No Es Persistente Yo Tengo Casi Dos Gigas ¿Tú Tienes? ¿Tienes Tú? Este Arch Arch Ok Entonces Ese Probablemente Ese Es Persistente Y Ese No Pueden Cambiar La Persistencia En el Etsy Etsy System D Journal .com Ahí pueden Decirle Si van A ser Persistente Y si No es Persistente Puede Ser Precisamente Porque No Tiene Deshabilitado Syslog Entonces Como Syslog Está Haciendo Esa Chamba Allá Están Guardadas Así Esa 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 En un Principio Cuando Lo implementaron En Fedora Pues Todo Iba Syslog De Todas Formas Pero Ya Ahorita En Esta Última Versión Que Traigo Que Es 23 Pues Ya Todo Está En Syslog Perdón En System D En Journal Ok Y Pues Este Ah También Pueden Este Filtrarlo A cierto Tiempo Entonces Si nada Más Quieren El De Un Meso Atrás Vacuum Time Y Tanto Tiempo Hay Otras Este Hay Otras Cosas Además De De Lo Que Hemos Visto Como Como Servicios Pues Para Para Máquinas Virtuales Para Contenedores En System D Pero Esto Es Básicamente Lo Que Lo Que De Inicio Pudiéramos Usar A Un Nivel Desde Básico A Intermedio Y Pues La Verdad Yo Aprendí Muchas Cosas Con Con Esto Este Creo Que Me Me Dio Más Herramientas Para Para Administrar Ahora Si Este Usando Journal Y Precisamente Las Unidades No Se Si Tengan Las Preguntas Y Toma Tazos Yo Lo Lo Si Me Acuerdo Es Que Anteriormente Había Un Comando Que Se Nome H Dan Y Siste En Cambio Totalmente Ah Si Cierto Hay Otra Cosa También Los Run Levels Los Mencionamos Si Si Se Cambian Los Run Levels Con Los Que Antes Arrancábamos A Targets Estos Targets Pues No Los Puedo Poner En Práctica Porque Me Crasheo Yo Mismo ¿Verdad? Entonces Este Pero Si Podemos Saber Cuál Es Este Cuál Es El Target En El Que Estoy Corriendo Grafical Target Por Ahí Existió Una Tablita De Equivalencias De De hecho Está En La Documentación De Arch Como Siempre Arch Teniendo Muy Buena Documentación Este Creo Que Es Una Muy Buena Fuente Para Para Revisar La Parte De System D Tanto La De La De Arch También Digital Ocean Tiene Unos Tutoriales Muy Sencillos Que Otro Pues En General Hay Muchos Muchos Lugares Donde Donde Obtener Creo Que Está Aceptablemente Documentado System D Para Para Ir Buscándole Y Hay Hay Otra Cosa También Que No Está En Esta Presentación También Tiene Un Servicio Que Se Llama N Spawn Creo Que Es Un Que Lo Llaman Un Cherrut Con Esteroides La La Verdad No Lo He Probado Pero Se Ve Interesante Es Este Es Otra De Las Cosas De Las Tantas Cosas Que Tiene System D Por Eso Decía Hace Más Y Mucho Más Bueno Gracias Gracias Tenemos Padre